Mi nombre es Carmen Pacheco y estamos acá con Karina en representación del Frente de Todos como consejera escolar, yo suplente, segunda y Karina, bueno, primera. Sobre todo queríamos comentarles un poco las expectativas que tenemos si llegamos a la gestión, que eso esperamos, que nos acompañen con el voto. Las expectativas son básicamente trabajar en forma mancomunada con la comunidad educativa, con la gestión municipal que siempre está dando respuestas a nuestras solicitudes y dándole el valor que corresponde a todo el personal, tanto el personal de las escuelas como el personal del consejo, de SAD, de Jefatura Distrital. Somos todos un equipo de trabajo que hemos conformado, por eso le decimos el Frente de Todos. Bueno, y también queríamos destacar lo que tiene que ver con el servicio alimentario, que se volvió a retomar este año y no fue demasiado marcada esta cuestión que la gestión actual, que es a la que nosotros nos representamos, empezó a mejorar inclusive lo que tiene que ver en cuanto a la nutrición. En su momento no fue hablado por esta cuestión de la pandemia, donde muchos temas quedaron anclados, pero la verdad es que el tema del SAE fue mejorado inclusive en el tema nutricional, por esta gestión. Y después también hablábamos con Karina y destacamos la propuesta educativa que estamos teniendo en cuanto a que esta nueva gestión está trayendo la universidad, que es algo importantísimo, que no existía acá en Salto, la UNOVA, que a partir del día 29 se van a estar dando más detalles. También recordamos que es gestión municipal el CEUSA, ya está abierta la inscripción. Buenos días a todos y en concordancia, como venía diciendo Carmen, sumarnos a esta gestión y nuestra expectativa, digamos, para como consejeras escolares, en caso de estar en el consejo, tiene que ver también con dar valor. Nosotras pensábamos y charlábamos, por ejemplo, al personal administrativo del consejo escolar. Ellos tienen una trayectoria enorme trabajando con las chicas, bueno, con Chiqui, Gilda, Pablo, Virginia, Viviana, donde es importante tomar la voz de ellos, por ejemplo, para nosotros que somos nuevos. En caso de estar, es importante articular, porque es el personal que siempre está. Los consejeros estamos por periodos, por mandatos, y ellos siempre están, y la voz de ellos, la experiencia y toda la gestión que tiene que ver con el tema administrativo del consejo escolar está a su cargo y ese trabajo es muy valorado. También quería aprovechar esta oportunidad para contarles una buena noticia para Inés Indar, que tiene que ver con la secundaria. Días pasados, la semana pasada, hubo una reunión muy importante con la ministra de Educación de la provincia, la señora Vila, que recibió a la jefatura distrital, a la directora de Educación del municipio, a Camilo Alessandro, y bueno, pusieron sobre la mesa el expediente para transformar en educación secundaria pública el Instituto Mariano Moreno, que es de gestión privada. La verdad es que para la educación secundaria de Indar es una necesidad imperiosa, así que estamos muy contentos con esta noticia, o sea, no va a ser algo muy rápido, pero está en gestión y esto que estuvo guardado, este expediente que estuvo guardado, ya, digamos, está nuevamente sobre la mesa de la provincia. Así que bueno, es una muy buena noticia. También quería remarcar que vuelve el programa, da continuidad al programa Conectar Igualdad, con 633.000 netbooks para los alumnos de escuela secundaria, que es también una muy buena noticia, y 530 van a estar en el Distrito de Salto. Así que nada, por todo esto, por lo que les decía Carmen, una vez más queremos que acompañen a esta gestión que tiene la decisión política de invertir en educación para el distrito. Muchas gracias. Gracias.